¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. En el video de hoy aprenderemos muchos tips de la NUX MG30. Así que antes de empezar este video, no olvides suscribirte a mi canal y recuerda que puedes comprar mis presets aquí en ToneLab, abajo en los comentarios y en la descripción les voy a dejar el link para que puedan comprar mis presets. Les voy a dejar el video para que vean los presets y los puedan adquirir. Y también les recuerdo que tengo una academia que se llama Tutoriales Cristianos donde pueden aprender guitarra, bajo, acordeón, piano, batería, todo, absolutamente todo. Y les voy a dejar el link aquí abajo también para que puedan inscribirse. Recuerden que su primera clase es gratis, así que vayan allá. Ahora sí, empecemos con este video. Listo, en los anteriores videos vimos la configuración de este pedal y lo dejamos en que este apagaba el Overdrive y este el EQ. Sin embargo, hay otro botón que podemos ajustar y es este, es el Control. A mí realmente este me gusta más como Tap Tempo porque se puede como Tap Tempo, pero también puedo elegir otro efecto. O sea, yo aquí puedo colocar una Reverber, un Delay o lo que yo quiera realmente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ir al programa. Aquí en el programa realmente siempre la configuración siempre es en esta parte donde dice X y Pedal. Damos clic ahí y si se da, encuentra el número 4, que es este aquí, ese Tap. Yo aquí voy a colocar que quiero poner una Reverb. Coloco la Reverb y automáticamente al colocar eso, ya cuando prenda este, se va a prender la Reverb. Dejense en cuenta. Lo oprimí y se prendió la Reverb. Y obviamente se prendió acá. La apago, se apagó. ¿Sí la ven? Se prendió la moradita y se apagó. Entonces, aquí yo puedo tener Control-D. En este caso tengo Reverb aquí. Aquí tengo lo que es el Overdrive. Ahí se prendió y se apagó. Y aquí está lo que es el EQ. Entonces, si yo quiero, no sé, digamos aquí quiero un Overdrive. Aquí quiero un Delay. Y aquí quiero una Reverb. Entonces, vamos aquí. Volvemos al programa. Entonces, recuerden que el externo es este. Entonces, yo aquí quiero poner el Overdrive, que es donde dice Effects, aunque bueno, ya está seleccionado. Aquí ya había dicho que quiero un Delay. Aquí yo quiero el Overdrive. Y en el 4, que es el Comp, quiero... Ah, bueno, ahí está la Reverb, pero digamos, no sé. Quiero otra cosa. Quiero modulaciones, un Chorus. Entonces, pues ya automáticamente aquí está el Overdrive. Se prendió y se apagó. De la derecha está el Delay. Se prendió y se apagó. Y este es el de modulaciones, que se prendió y se apagó. De hecho, vean aquí también. ¿Listo? Ahí está. Básicamente, eso lo pueden hacer con estos tres botones. Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer? Que tienen un Preset y con esos tres botones pueden elegir qué efectos quieren. Overdrive, Delay, Reverb. Lo pueden hacer o realmente pueden hacer el orden que quieran. Esto es como un modo de pedales individuales. Sí, entonces eso. Estos dos no se pueden configurar. Esto sí es básicamente subir y bajar de Preset. Esto sí no se puede configurar. Por lo menos en esta actualización tenemos esto. Y ahí estamos. Listo, amigos. Muchas gracias por ver este video. No olviden que van a ver más tips de la Nux MG30. Así que si tienen preguntas y todo lo demás, suscríbanse aquí abajo. Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!